Chiruap, chiruap, señoras y señores, sean todos bienvenidos a la hora de la neuralgia. Yo sé que lo que tú tienes te comprime a ti, yo sé que lo que tú tienes tú lo quieres decir, yo sé que lo que te ahoga lo quieres difundir. La hora de la neuralgia, la hora de la neuralgia, tíralo pa' fuera. Muy buenas nuevas, queridos amigos. Una vez más, la hora de la neuralgia. Mi nombre es Orihuela y este programa es gracias, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, a la generosidad de la señora Mérida Pérez, que más adelante tengo que aclarar algo, una duda que surgió en el programa anterior. Ya eso se los dejo más adelante con el nombre de Mérida y el apellido. También esto es gracias al Pairo TV, es gracias a Radio TV, a Cowl Production Inn y Orihuela y su Maraña Show. Y esta hora de la neuralgia viene presentada por Orihuela y su Maraña Show. Ríe, bota, el E3. ¡Ay, bendito! Con el show de la maraña, Orihuela pa' usted. Personaje y cemento con parodias y con cuentos, saca la risa de adentro, ten cuidado con los vientos. Orihuela en su momento que no hay arrepentimiento en la maraña, me invento en mi show. Pues bien, como es un podcast y estamos en internet y estamos en las redes sociales, por favor, lo que siempre les digo, compartan, compartan, no se cansen de compartir, denle like, ponchen la campanita, hagan todas esas cosas que se dicen, háganlas, por favor, porque esa es la única forma, es la única manera de que otras personas pueden ver este programa. Hemos tenido mucha recepción en los programas anteriores. Y en este, bueno, este programa va a tener su particularidad. ¿Por qué? Se los explico rapidito. La persona que viene hoy invitada, además de que somos amigos hace muchos años, pues yo me siento dichoso. ¿Por qué? Primeramente porque nada más que lo llamé y le dije, oye, me dijo que sí. Hasta ahora no me ha fallado ninguno. Este es el cuarto programa y todos me han dicho que sí de primera y pata. Pero este, este, la particularidad que tiene es porque este es la segunda pata de uno de los primeros programas que hicimos. Si mal no recuerdo, es el segundo. Señoras y señores, no voy a dar más rodeo. Les presento, tengo el gustazo de hacerlo, a mi amigo Miguelito, el de los fonomemecos, candela. Oye, me encanta así aparecer de buena primera. ¿Ahí está en el techo? Sí, sí, la silla va así de buena primera. Miguelito Franco, guau. Ahí aparezco él, chico. Oye, compadre, cuánto gusto, cuánta alegría me da que hayas aceptado también tú. Riquísimo. No, no, igual. El momento de me llamaste y papá. Lo dije en el principio, me siento dichoso, me siento halagado porque eres el cuarto amigo, él es el cuarto colega y eres el cuarto artista que invito a esta hora de la neuralgia y viene sin ningún reparo. Al momento, sí. Tengo chance y puedo, me dicen la hora del día, papá, y te estás conmigo. Yo vengo, claro que sí. Te lo agradezco, te lo agradezco infinitamente. Y ven acá, vamos a entrar en plata ya, porque bueno, antes de todo, señores, ya tuviste la hora de la neuralgia. Ya más o menos tú debes saber por dónde van los tiros. No me voy a extender ni nada de eso en muchas cosas de tu historia, porque déjenme decirle, esta es la segunda entrevista que le ha dado a este señor. Sí, señor. Hace... ¿A qué documental que hiciste? Sí, señor. Hace... Lo estrenamos en el 2016. Hace ocho años. ¿Ocho años ya? Sí, ocho años. Oye, a mí... Hace ocho años ya lo estrenamos, pero lo grabamos como en el 2015 más o menos. Bueno, yo hice un documental que los que lo quieran ver pueden entrar a mi canal, Carlos Orihuela, en YouTube. Ahí está el documental que se llama Ellos Nunca Se Fueron. Y este señor forma parte de ocho entrevistas que se hicieron ahí, cuatro personalidades de la cultura cubana en el exilio. Él es uno de ellos. Él es el representante de la comedia. Siempre te he considerado un gran representante del humor y un gran colega. Y hablando de eso, ya entrando... Ya por ahí me dicen la leyenda, me están diciendo. Ya te están diciendo la leyenda allá. Tú formaste parte, Miguel, de un... Vamos a llamarle un nombre. Vamos a llamarle un estilo. Vamos a llamarle un eslogan. Algo que no solamente aquí en Miami empezó en Cuba. Y me estoy refiriendo, nada más y nada menos, que a... Por llamarle de alguna manera, el fenómeno fonomemeco. Sí, señor. Y además de eso, discúlpame, no quiero... No, no, no. Te voy a dar el chance. No, no. Además de eso, si mi memoria no me falla, eres de todos los que han pasado por los fonomemecos, tanto en Cuba como aquí, sin nombrar al innombrable, que no lo voy a nombrar. Te imaginas de quién estoy hablando, pero no lo voy a nombrar. Ok. Sin nombrar a esa persona, eres uno de los que más ha mantenido el trabajo humorístico de la fonomimia, de los doblajes, de las imitaciones. ¿Eres tú? Sí, porque, o sea, esa era la línea, siempre fue la línea original de los fonomemecos, ¿no? Ajá. Y lo que siempre tratamos de hacer es incluir en los espectáculos de nosotros todo lo que encierra un comediante, o sea, parodia, baile, fonomimia, mímica, doblaje, caracterizaciones, o sea, todo lo que trata, música, tocamos guitarra, cantamos, o sea, un espectáculo completamente, bailes. Tú tienes una formación bastante amplia, tú en el documental me lo dices, que estudiaste música, que tocas guitarra, que cantas y haces toda esa serie de cosas que todo eso me imagino, además de tu figura, te ayudaron a convertirte en un ícono de lo que era el humor y la comedia tanto en Cuba como en Miami. Correcto, correcto. Pero bueno, yendo al punto que nos trae, que es el fenómeno fonomemeco del lado de acá, del charco, es decir, de aquí en la Florida, en Miami, yo tuve invitado en el segundo programa a tu colega, a Gilberto Reyes, y después más adelante yo te voy a poner lo que él habló de ti. Te lo voy a poner. La melena salvaje. Exacto. La melena salvaje, como tú le decías a él cariñosamente. Y entonces, Gilberto dio su punto de vista, por eso dije en la introducción también que tú eres la segunda pata de esta mesa o de esta silla, no sé si se cae la silla, si no se cae, pero bueno, fuiste eso. Pero ahora te voy a hacer una pregunta bien fuerte, y cada vez que digo esa frase me acuerdo de uno que tampoco voy a nombrar, que me decía, no digas, voy a hacer una pregunta, hazla, y te la voy a hacer. Y yo respondo si me da la gana. Exacto. ¿Tú te crees el fonomemeco? Sí, sí, sí. El fonomemeco, te estoy hablando, el fonomemeco, ¿eres tú? Al final sí. ¿Por qué? Porque me quedé yo con todo, al final, fue el que seguió la línea, los demás se fueron tirando el bote, como diría yo, o sea, sí, soy yo, y me quedé con todo el nombre, el nombre es tuyo. Sí, el que siguió con todo fui yo. Ya. Sí, porque en algún momento te dejaron colgado también, dentro de la historia esta, a ti te dejaron colgado, que ahí fue donde entró Gilberto a juego. Es correcto, sí. Yo, 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 yo más o menos me sé esa parte. No, aparte, aparte, los mismos que han pasado, que fueron fonomemecos, el primero veo, están agradecidos y contentos de que yo seguí con la línea, seguí con el nombre, y seguí haciendo, o sea... ¿Tienes contacto con esos fonomemecos? Sí, sí, totalmente. ¿Con todos? Con todos, sí, sí, sí. ¿Tienes contacto con Raciel? Lo he visto muchas veces. Sí, ahí, en Canal 41. ¿Tienes contacto con Efren? Efren es el que menos, porque tuvimos una entrevista una vez, y me lo llamaron a Argentina, y habló con nosotros. Ajá, ok. Porque no tengo el número de él, y esa cosa, porque él está también en Argentina, y todo eso. Pero sí, sí. Payo, que fue parte de los fonomemecos, también lo tuve aquí. Fonomemecos, segunda generación, como le llamo yo. Sí, sí. Lo tuve aquí. El Payo entre los fonomecos, cuando nosotros nos quedamos. Cuando ustedes se quedamos. Sí, esa historia la hablamos aquí, cantidad. Si quieres, bueno, puedes entrar al canal, y puedes verla para que te refresques un poco la memoria, en ese sentido. Ok. Gilberto me hablaba de que fueron 18 años. Sí. 18 años. ¿Te sorprendí o no? No, con la matemática. O tú lo tenías claro. Fíjate que él, o sea... A él le costó trabajo acordarse. Bueno, Gilberto casi siempre me preguntaba a mí. Sí. Es que, Paco, ¿qué año fue esto? Igual, Gilberto me decía, porque es para retener a la gente a veces. Ajá, sí, sí. ¿Tú sabes? Él me dijo varias veces que... No, él me dijo, tú tienes buena memoria, yo no. Yo le decía, pero como tú no vas a tener buena memoria, si tú eres un actorazo. Sí, no, no, pero Gilberto por esa parte. Se le va. Él, el nombre de esa clase, entonces me decía... Y desde que venían por allá, venían así... decían a este fulano de tal que... Y ya sabía, siempre estábamos así. 18. 18 años. 18 años. ¿No te parece un número bastante amplio para todo lo que hicieron? O te parece corto, dime. No, no, sí, sí, o sea, 18 años. Pesan. Antes que 20 no es nada. Pesan. Pero sí, sí, son 20 y 18, sí, todo eso. ¿Qué edad tiene tu hija? Micaela tiene 21 cumpleaños en octubre. ¿Quiere decir que Micaela estaba ya... Micaela nace cuando el Mickey Bean? Cuando el Mickey Bean. En medio del Mickey Bean. En medio del Mickey Bean. Yo me acuerdo que nosotros también estábamos enrolados en otra cosa, que no voy a perder tiempo en eso, y éramos casi vecinos. Yo pasaba por... Yo vivía en Chomajón y tú vivías creo que en la 127, si mi memoria no me falla. Yo vivía en la 127... Pegado a Belén. Tú vivías... Ajá, ajá, sí, sí, en la 132. Tengo memoria, ¿verdad? Sí. Por ahí a veces nos tropezábamos cuando tú estabas en la radio en Univision y nosotros, el grupo que yo pertenecía, estábamos en SBS. Mencionaste el Mickey Bean. ¿Qué te gustaría más ahora? ¿Recrear esa etapa de primero o recrear la etapa, por ejemplo, de cuando ustedes entraron en la radio por primera vez? Bueno, es que primero viene la radio y después viene el Mickey Bean. Exacto. O sea, nosotros... ¿Te hago la historia o le hago la historia? No, la historia la puedes hacer lo que te quieras. No, no va a ser que ya Himmel haya hecho. No importa, no importa, pero acuérdate que esto es otra versión, tu versión. Ok, ok. Pero, ¿qué es para ti más importante o qué fue más importante para ti? ¿La radio o la televisión? Sinceramente, Miguel. Sí, sí, sí. Bueno, la televisión... A mí me gusta más la televisión. Yo soy más visual. Claro. Yo soy más de... Yo trabajo mucho con... Gestual, gestual. Para mí la televisión... Pero la radio fue muy buena también. O sea, la radio dio el motivo para lo de la televisión. Exacto. ¿Me entiendes? Ustedes entran en el sol, primero, en el vacilón de la mañana. No me acuerdo qué año. Yo no estaba en este país todavía. Fue en el noventa y... En el vacilón empezamos en el noventa y... En noventa y siete. Bueno, ya yo estaba. Ya yo estaba entonces. Sí, porque yo recuerdo que había un chubo antes que se llamaba Sol y Café. Sol y Café, que era... Tú, Joe Ferrero, Chudía, Joe Ferrero y Ariel Ramírez. Y Ariel Ramírez. Y estaba John Sperl también por ahí regado. El Luis entra después con nosotros. Ah, con usted. Cuando el... ¿Cuántos años estuvieron en el vacilón de la mañana en el Sol 95, en SBS? En SBS estuvimos desde el noventa y siete hasta, diría yo, que el dos mil por ahí. ¿Por qué se fueron? Nos vamos porque cuando negociamos, o sea... ¿Qué negociaban? La parte económica de... ¿Aumento? Por los ratings. ¿Aumento? Claro. Aumento en primer lugar y todo. Y habíamos hablado con el dueño de SBS. Que es... El señor Raúl Alarcón, que en paz descanse. Ajá. Bueno, con quien hablamos fue con el... Con Raulito. Con Raulito, que era el que negociaba. Sí. Hablamos con el hijo y la primera vez que nosotros negociamos habíamos quedado en un salario, en cierto salario, ¿no? Tú sabes que estamos ya en la parte neurálgica de esto ya. Sí. Ya estamos entrando en eso. Ya, perfecto. Entonces estamos negociando la parte económica, ¿no? Ajá. Y quedamos en un salario ahí que... No, bueno, pero no era lo que... No era lo que ustedes se merecían. Claro. Sin pena, dilo. Entonces dígoles, bueno, está bien. Ok, nos quedamos ahí. Sí, nos quedamos ahí. Ok, papá, vamos a afirmar. Lo único que quiero que cuando llueva se apique. Fueron mis palabras textuales. Así mismo, la respuesta es así. Cuando llueva se apique. Eso te lo voy a traducir más o menos en que, caballero, si la cosa aumenta, vamos a aumentar los otros. Exacto. Pero desgraciadamente estamos en los Estados Unidos y aquí, papelito a la lengua y lo que no se firma. Correcto. Y entonces yo... La gente se le olvida. La gente tiene mala memoria. Tiene la memoria corta. Llovió muy bien. Llovió bastante. Cuando fue cuando dimos el palo con los primer lugar, incluso primer lugar por arriba de Javier Romero, que llevaba años ahí. Sí, señor. Howard Stern. Sí, señor. La parte americana. O sea, fue una... Un boom. Un boom. Sí. Y entonces, bueno, fue lo más grande en el mundo y se hizo mucho dinero en esos meses, en esa época. Entraba muchos millones. Y entonces fui a verlo. Te voy a hacer una pregunta un poquito neurágica. Ok. ¿Ustedes se enteraban de alguna manera qué ustedes reportaban? ¿Tenían forma de enterarse de eso? Sí. ¿Por qué? Porque teníamos demasiada confianza con la gente de venta, con los jefes de venta. Incluso los mismos vendedores, nosotros a veces poníamos precios y ellos lo hacían. Claro. Los vendedores no tenían que salir de acá y tocarle las puertas a la gente. No, la gente venía a buscarlo. Ellos sentaban en el oficinero y llamaban, dime, oye, panúceame mi programa de negocios y dale, para tanto, tanto, tanto. O sea, se hizo mucho, mucho dinero. Esa es la vaca, esa es una época de vaca gorda, amigo. Llamarlo así es como un, está flotando en el boom de la cosa. Mucho, mucho. Pero los tipos no transigieron. Entonces, o sea, salen los números, primer lugar, papá, y vamos a ver a Raulito. Ajá. Fuimos yo, Gilberto y Carlos Lanza. Sí, que Carlos Lanza, dicho sea de paso, era el que le hacía, el operador, ¿no? El que le hacía la consola a ustedes. Correcto. Que es tan importante dentro de un show también. Mucho ha hecho, sí. Y ese hombre, me consta, que fue un seguidor, un fiel seguidor de los fenomenes. Sí, totalmente. En todo momento. Eso me consta, lo conozco y lo respeto también por eso. Cuando nosotros decidimos, bueno, déjame. Ajá, no te voy a adelantar. Entonces, bueno, vamos a ver ahí a Raulito, le dije, papá, viene la secretaria, oye, ahí están los fenomenes, vienen, vienen, eran los muchachos, ¿no? Que salieron los 30 y los números. Y, ¿te acuerdas cuando te dije que si yo voy a zapicar, hermano, venimos a... A que nos zapique, a que nos zapique. Y entonces, ¿salió los números? Sí, 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 sí. Oye, ¿buscan más de él los números? Sí, coño, claro. Estabas hablando más o menos como el padre. Oye, ¿buscan más de él los números? Pero, pues el padre hablaba así, que el padre descanse, que esté donde debe estar o donde sea, hablaba así. Pero el padre es muy bueno. Sí, señor, sí, señor. Me quería a mí, me adoraba. Él me... Él me tenía un nombre a mí. ¿Sí? Sí, él me puso un nombre a mí. Tú sabes que yo tenía el pelo largo. Ajá. Y me decía el talibán. ¿Te decía así? Imagina tú. Él me adoraba a mí siempre, parecita. Yo lo quería mucho. Ya. Pero bueno, nada, vamos allí, papá, oye, claro que sí, papá, envío los números, oye, claro que sí, vamos, papá, y yo, oye, vamos, papá, se fue para allá atrás, hizo la... Los cheques a cada uno, papá, vienen seis rayitos los cheques, le dan el cheque a... Bonito, un bonito. Sí. Es como un bono. Le dan el cheque a... Me dan un cheque a mí, le dan a Gilber, y a Carlos Lanz. Ajá. Y también te lo pongo, papá, yo hice así, suavemente. ¿Y lo abro? Lo abro, lo cierro. Ahí mismo te dio la punza. Sí. Me dice, ¿está bien así? Digo, si tú crees que es eso, no hay problema, está bien. No, no sé. Yo sé lo que entró, la cantidad de dinero que entró, los millones que entraron. Ajá. Y si eso tú crees que es eso, no hay problema, está bien. Ya. Estas personas me quedaron mirando, me diciendo, digo, ¿Quién va a terminar? Siempre el que negociaba era yo, ¿verdad? Y entonces, bueno, salimos. Ajá. Y en el elevador le digo a esta gente, ustedes no revisaron, pero yo sí revisé. Porque era... Y todo el mundo abrió. Ya. Y en el elevador bajando. Ahí mismo. o sea, lo que nos dieron fue un bono de 20 mil pesos a mi 20 mil pesos a Gisbe y 10 mil a Carlos Lanza ya, nos limpiamos el pecho y entonces digo voy a renunciar vamos a renunciar vamos a otro emisor oye coño, lo sabe pero espérate, espérate antes de caer en esa parte porque para los que no están empapados en ese tema habían dos compañías muy importantes en ese tiempo que todavía existen SBS y Univision Radio en aquel momento no era Univision, era HBC HBC, correcto pero Claudio estaba ahí Claudio estaba en HBC con los americanos entonces, ya ustedes tenían palabreado eso no, en ese momento no todavía yo tenía entendido que sí, que era como que que ustedes fueron metieron la fuerza, no y ya tenían el otro no, porque o sea, estábamos bien en el lugar donde estábamos si llegamos a un acuerdo y había un buen se hubieran quedado si, nos hubieran quedado claro y igual no pensábamos tampoco que fuera a ser el palazo aquel tan grande que después dimos pero ese día salimos de allí fuimos con la emisora vimos a la gente de venta los jefes y eso y le dijimos mira, esto es una falta de respeto para que se lo enseñamos digo, mira vamos a renunciar y nos vamos para otra emisora teníamos el primer lugar cualquier lugar los hubieran acogido los hubieran acogido seguro y entonces no, espérate, espérate vamos Marilena Llanza sí señor sí señor le dice no, espérate, espérate vamos a hablar con Raulito espérate vamos a llamar que se ve cuando papá, papá y entonces ellos cogen y dame un chance para mañana que se ve cuando y ellos cogen y llaman para allá ok y nosotros esperamos al otro día y viene la la respuesta de ellos y dicen dice Raul eso es lo que hay eso es lo que hay que hagan lo que tengan que hacer ya ok vamos a hacer lo que tenemos que hacer entonces y brincaron hablamos con el manager y le dice vete rubio no ya no era rubio no, ya no era rubio era Martín Tassi Martín como no lo conozco el gordo y entonces ellos vete para allá habla con con esta gente ajá y trata de negociar un ya un contrato un contrato gigantesco sabroso y él va para allá y se reúne y eso fue lo que pasó ahí fue que vino el brinco ahí viene el brinco nos van nos empiezan a buscar por toda la ciudad la prensa nosotros escondidos en los calles nos mataron pasaniveles yo me acuerdo yo me acuerdo aquello fue lo más grande del mundo y nada hasta que Alarcón mismo el viejo ahí el viejo se entera y llama y me deja un mensaje que a mí me partía el alma porque no quería hablar lo quería mucho pero yo sabía que era el hijo que estaba atrás de la parte económica y él me llamó te voy a dar un cheque para que le pongas seis cifras no te me vayas pero se fueron se fueron fueron para Univision Radio voy a saltarme un tiempo ahí no hace falta después en Univision Radio entonces nos llaman para hacer el making bin él los llama exacto ¿quién fue la idea de Jiki Quintana Jiki Quintana Jiki Quintana Jiki Quintana porque Jiki Quintana es el que va habla Romay no es Jackie Ortega no Jiki Quintana Jiki Quintana Jiki Quintana Jiki Quintana habla con Romay Jiki Quintana el comentarista deportivo deportivo sí pero nos llevamos muy bien y entonces viene y nos dice oye le interesaría y ya hablo con Romay y vamos para allá vamos a un programa de televisión para allá porque Jiki en aquel tiempo daba las noticias las cosas deportivas en 41 y por ahí es que ustedes no todavía bueno tampoco no el noticiero era Sayon y Yudi una muchachita pero el deporte no lo daba todavía no era en un así en un lugar así un estudio tan grande como este y así ¿cuánto tiempo estuvieron en 41 con el making bin de Miami? el making bin duró hasta hasta el fue como 5 años o sea nosotros empezamos en el making bin en el 98 98 duró hasta el 2003 98 la radio en el 99 creo que empieza en el 99 98 o 99 empieza el making bin ¿por qué se acaba el making bin? si estuvo tan bien también el making bin mira lo que sucedió después de haber sacado las cuentas y todo aquello yo creo fue porque teníamos demasiado poder ¿oh sí? había muchos intereses creados nosotros poníamos y quitábamos los alcaldes nosotros nosotros cerramos el expressway una vez lo trancamos con unos balceros que no querían dejar entrar aquí ahí en Miami Beach y lo dirigimos por la radio y vinieron cuando aquello había un tour en la 27 que es peaje para pagar ahí exacto y vinieron camioneros oye caerlo no hasta que no desentrar y cogemos y parquearon los camiones así en todo el tour y no entraron y se bajaron de los camiones y no pasó y no había tráfico de ahí para atrás se trancó todo el expressway no llamaron los alcaldes no llamaron la policía no llamaron todo el mundo y toda aquella gente decía Claudia y toda esa gente decía oye usted es tan loco que han hecho no hay unos balceros ahí que quieren y le pongo el micrófono abierto ya entonces lo dejaron entrar a los balceros y se liberó hasta que no lo lleve entonces era demasiado poder con concas también no teníamos con concas también teníamos la radio me lo dijiste como algo muy poderoso muy importante fue el que abrió el camino etcétera la televisión vino después pero que eso pesaba más en cuestión de por ejemplo ¿cuánta gente trabajaba en la radio con ustedes? en la radio ustedes eran ustedes dos Carlos Lanza y que tenían tenían colaboradores bueno teníamos a Nardi Nardi Vega que era uno de los el difunto de los productores de nosotros Elio Rodríguez Elio el difunto también Mani Lara Mani Lara productor el director de nosotros que somos nosotros los que traemos a Mani para la radio y después de allá lo pasamos para correcto para la otra radio sí tenían como el Bordeaux también colaboraba con nosotros más o menos como 10 gente no llegaba a 10 no llegaba a 10 ¿cuántos habían en la televisión? mucho mucho bueno entonces mi pregunta es la siguiente Miguel cuando se acaba la televisión toda aquella gente porque yo veía cosas de ustedes la cantidad de actores comediantes que pasaban por ahí por ahí pasó todo el mundo y cantantes fíjate que las disqueras traían todos los artistas directos para programas pero yo te estoy hablando de plantillas gente que yo sé que cobraban que tenían un salario con los conocidos desde las bailarinas eran todas las bailarinas bueno el equipo técnico también pero pongamos que el equipo técnico era del canal igual nosotros no fuimos y siguió el equipo técnico pero con nosotros eran todos los actores todos los ¿cómo te sentiste cuando eso se acabó? imagínate tú yo dije wow ahora que hacemos y toda esta gente y esto y lo otro pero esta gente hicieron muchos de ellos se quedaron en programas que hicieron después y entonces mira el mamito se quedó después entonces empezaron los pichiboy a hacerle cosas ahí estaba ahí estaba Edi Calderón haciendo de Fidel ahí estaba ahí estaba Marlene haciendo de las otras había una cantidad de gente el pillín también el pillín surgiendo en el programa nosotros Carlos Marrero era el trabajador en la parte técnica jefe de piso me acuerdo si en la parte técnica y entonces en la parte de la escenografía ponía o sea él es multiservi porque él hacía de todo vamos a parar aquí ahora se nos fue la primera media hora del programa increíble vamos a hacer un break porque ahora vienen los comerciales que tenemos que comer y para la próxima media hora al comienzo te voy a mostrar lo que te dije ahorita te lo voy a dejar ahí y te voy a mostrar lo que habla Gilberto señores no se vayan seguimos aquí en la hora de la neuralgia con Miguelito el fonomemeco y Orihuela y Alpayro y Radio Tubi no te vayan no te vayan no te vayan no te vayan la hora de la neuralgia tíralo pa' fuera los padres también cuentan espectáculo cómico musical de Orihuela y su maraña show junio 15 del 2024 a las 10 p.m. yo y tú vamos a celebrar este día de los padres con tremenda algarabilla en vez de quedarnos en la casa con sueño ven pa' la bodeguita que Miguel nos invita él es su dueño en la bodeguita restaura 20 05 West 4 avenida Jallalía Florida 33010 Orihuela y la maraña aquí va a estar por el día de los padres va a presentar un show que así lo vamos a llamar los padres también cuentan porque ellos pagan la renta que se diviertan víspera del día de los padres te esperamos si usted quiere tener su dragway en talla o su patio acicalao J.R.Trokey 561-719-3291 561-719-3291 J.R.Trokey delivery de todo tipo de materiales con camiones Bot Cat Service J.R.Trokey 561-719-3291 561-719-3291 los mejores en todo tipo de material J.R.Trokey con una tradición que nació en Cienfuegos Cuba Machine Science lo mejor y de última tecnología para tu negocio en lumínicos Machine Science 305-694-0464 305-694-0434 Experiencia y sabiduría en lumínicos Machine Science 305-694-0464 305-694-0464 Machine Science y esta hora de la Neuralgia viene presentada por Orihuela y su Maraña Show R.I.R.I.E. Botas L3 ¡Ay, bendito! Con el show de la Maraña Orihuela para usted Personaje y cemento con parodias y con cuentos saca la risa de adentro ten cuidado con los vientos Orihuela en su momento que no hay arrepentimiento en la Maraña me invento en mi show La Hora de la Neuralgia Tíralo para afuera Bueno, señoras y señores y seguimos aquí en La Hora de la Neuralgia Yo soy Orihuela Este es Miguelito del Fono Memeco Ahí está con el gesto ese peculiar No voy a tirar una foto contigo después haciendo así porque siempre me gustó Y en la media hora pasada la primera media hora del programa hablamos de muchas cosas Hablamos de cosas Te hice preguntas Te hice preguntas que no sabía Tenía otras respuestas Tú me aclaraste varias cosas Se las tienes que haber aclarado a la gente que nos está siguiendo La gente que vea el programa Tú sabes que muchas personas Perdóname que te No Muchas personas no saben muy bien la historia del mismo Canal 41 Sí El Canal 41 en estos momentos está donde está Esto lo he dicho una vez nada más en alguna entrevista Está donde está por nosotros ¿Tú crees? No, yo creo no ¿Estás seguro? Sí, yo tengo los contratos O sea el Canal 41 era una nave No sé si tú recuerdas ¿Cómo no? No, no, no ¿Te puedo hacer la historia? Claro, rapidito Pero bueno En aquel momento Romay ya quería expandir el canal Nos iba muy bien Y él estuvo buscando por allá por Aventura Y eso Y nosotros Yo me enteré Y le dije Mira Romay No, para Aventura no lo busques Porque nosotros no damos para eso Nosotros terminamos la radio Terminamos la radio a las 10 de la mañana De 10 a 11 Nos metemos en cabina a producir para radio A grabar algunos Gingos Comerciales Lo que fuera De ahí Nos íbamos para el canal A las 11 y media En el canal En el canal terminábamos Grabábamos hasta las 5 de la tarde De ahí nos íbamos a la casa A bañarnos A vestirnos A las 8 Estamos de regreso En el canal Para las 9 salía al aire A las 10 se acababa el programa Y a esa hora Yo me iba para la casa A comer a esa hora Y sentarme en la computadora Para preparar para el otro día A las 5 de la mañana Exactamente O sea Y nos queda muy lejos Dice Pero es que como único Yo hago el canal Es si ustedes me firman un contrato Yo como único Nosotros firmamos un contrato Que el canal quede Entre el Palmetto Y el Tom Pai Y entre Oquichobi Y Kendall Drive Anda Si tú buscas el canal ahí Nosotros firmamos un contrato ¿Y lo buscó? Él busca la nave Que era una nave de bote Ahí era un lugar Donde se fabricaba Una fábrica de bote Ahí tirada Y nos llama Y nos dice Oye creo que encontré el lugar Vengan para acá Y nos da la dirección Y fui un país Aquí estaba lleno de pobres Había un casco Un bote tirado ahí Que se va Y miramos que ellos Y yo sí A mí me cuadro Nos bajamos ahí El Tom Pai Y estamos cerquita de todo Y se lo que Bueno pues entonces Cogimos Llamamos al abogado El abogado vino ¿Quién es aquí? Muchachos Sí, aquí puede estar el canal No hay problema De ahí nos fuimos a la oficina Se hizo el contrato Y el croaking Yo lo tengo en mi contrato Ahí con plumas Donde Kendall Drive El Palmetto El Pichave Está en el contrato Yo lo tengo en mi contrato ¿Quiere decir Que ustedes Firmamos ahí El contrato Nuevo? No, pero ustedes No que influenciaron Ustedes decidieron Ajá Que Romay El antiguo dueño Del canal 41 Buscaron un sitio Quiere decir Donde los fonomemecos Dijeran que el 41 estaba Ahí iba a estar Ah, sí fue Si no Ajá En esa área Ajá, sí Entonces eso es bien importante Sí, pero tú sabes Que hay muy poca gente O sea Bueno Yo me acabo de enterar De eso ahora mismo Y para mí es una gran sorpresa Y es una gran alegría Porque eso Demuestra también El arraigo Y no era por gusto La fama Todo lo que ustedes Tuvieron durante Todos esos años No era por gusto Para nosotros Era un sinónimo Y un símbolo De continuidad Como dicen en Cuba Continuidad Nosotros queríamos Continuar haciendo eso Pues en el caso mío Abrimos Nosotros fuimos O que abrimos Abrieron Abrieron Para todo mundo Y hablando de eso Y ahorita lo dije Como tuve a Gilberto En la otra En dos programas anteriores Le hice Una entrevista similar Le pregunté varias cosas Sobre la historia Del ófano memeco La inclusión de él En el ófano memeco La participación El tiempo Todo Y le pregunté Sobre ti Entonces yo te quiero mostrar Para que tú veas Lo que Gilberto dijo Y después me des tu opinión De lo que él dice Y después me des la opinión Tuya De lo que pasó Por qué pasó Y también De Gilberto Reyes ¿Puede ser? Vale, vale Vamos para allá Aquí está Miguelito y yo Para todo el mundo O sea ¿Qué pasa con Nosotros vivíamos Igual que ustedes Lo que ustedes hablaron En el programa Compayo O sea Nosotros nos levantábamos A las cuatro y media De la mañana Y nos acostábamos A las dos y pico De la noche Nos pasábamos El día entero Juntos Correcto ¿Tú entiendes? O sea Para todo el mundo Nosotros éramos Uña y mubre Como dicen los oricos Correcto Correcto Pero realmente Nosotros nos conocimos Aquí Nosotros nos conocíamos De otro lugar Y además venimos De dos lugares Completamente Diametralmente opuestos Correcto No había esa cosa De interés A él le encanta pescar Yo le cogí mala voluntad A pescar Precisamente por culpa De él Porque podía hablar Con él de cualquier cosa Menos de lo que había De pesca Yo lo he repetido En varias entrevistas Y lo digo aquí ahora Nosotros juntos El flaco y yo juntos Logramos algo Que solo ninguno De los dos Hubiera podido hacer Eso Yo creo que si hubiéramos Entendido eso En ese momento Y hubiéramos borrado Todo lo que había A los lados Tú sabes O sea Estamos hablando Del gordo y el flaco Exacto Oliver Hardy No se hablaban No se hablaban No se hablaban Pero sabían Que ese era el business Ahí era donde estaba Entonces Pienso Yo no creo que haya Culpa Creo que los dos Eso se deshizo Y ya Pues no Falta de visión Falta de muchas cosas Lo neurálgico En esto Es no haber podido Ver Los dos Exacto Que juntos Logramos Todo eso Y que por separado Ninguno de los dos Lo hubiera podido hacer Ni lo Ni lo ha hecho Ya ¿Qué te parece? Toda la razón Es verdad Todo lo que ha dicho Y lo bueno es Como él dice Somos tan opuestos Y tan diferentes Que incluso Él mismo Muchas veces Lo decía Y lo apoyo Y tiene toda la razón O sea Muchas veces Si nosotros Hubiéramos sabido Cuál era la Enseñado Y lo hubiéramos puesto Trabajar para nosotros Exacto Pero la fórmula De lo que fue El del 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 Bon Es Y eso que sucedió Que A las nueve de la noche Estaban todos los niños El abuelito La mamá Toda la familia Se sentaba En el televisor Ahí De que sonaba Miki Mim Ahí A todo el mundo Y Entonces Todas las generaciones Niños Abuelas Y mamás Se sumaron Y en la mañana Los oían en la radio Y también ustedes Hacían el show De las cinco En un tiempo ¿O no? De la tarde De la tarde En la radio Así empezó Así empezó Empezamos de cinco a seis Exacto Para que estaba Sol y café Pero empezaron La gente A poner los speakers Y las cosas Afuera de los negocios En todos los shopping centers Y dijeron Espérate Y nos pasaron Para por la mañana Y entonces Después ponían Una hora por la tarde De lo mejor De lo mejor Ah ya Entonces Entonces Oíste eso De Gilberto Y me dices Que estás de acuerdo Sí Y te parece Que En esencia Él tiene razón Y tú también Lo mismo Compartes la misma Sí La misma Es lo que te dije Sí ¿Por qué nos dividen? Porque había mucho power Entre los dos Era mucho Los dos juntos Pero espérate Espérate Tocaste algo ahora Sí Neuralico Los dividen ¿Quién los divide? Los dueños El primero fue En la radio ¿Pero los dividieron A ustedes? ¿Tú te estás refiriendo A eso? Sí, sí ¿A ustedes? No, no, como personas No, o sea Nos dividen En el caso de que A Gilberto no lo contratan En la radio Ah, no, eso Yo no lo sabía A Gilberto no lo contratan En la radio Y me quedo yo en la radio ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento fue eso? Eso fue mucho después Ya fue la recta final Ya fue la recta final ¿Te contrataron a ti? ¿En dónde? ¿En qué radio de nuevo? Ahí donde estábamos En la radio Cuando renuevan los contratos Ajá A mí me lo renuevan Y a él no ¿Y por qué no le renuevan a Gilberto? No se sabe Nunca llegan ¿Y eso fue una manera De destruir el grupo? Claro ¿Tú crees que fue eso? Sí Empecé a decir Como decía El conveniente Sí Divide y vencerá Y ahí fue Y fue lo que Estaba diciendo ahí Que no nos percatamos Que los dos juntos Hubieran podido Ajá Y que uno por su lado Aunque te voy a decir algo Y es una opinión Muy personal mía Y la comparto Porque no es realmente mía Tengo influencia De otras personas He leído historias De grupos musicales Por ejemplo Los Beatles Los Beatles Duraron 10 años Y mira a dónde llegaron Pero Llegaron ya Acabando Con aquello Dicen que la manzana De la discordia Fue Yoko Ono ¿Ustedes tuvieron manzana De discordia? Tu mujer La mujer de Gilberto No, al contrario No, para nada Todas ellas Se dan muy bien Sin embargo Mira Estaban los Beatles Que le pasó eso Pero sin embargo Está Rolling Stone Que todavía están Y Millard dice En una entrevista No, estos 10 años Si acaso Y mira la cantidad De años que llevan Ustedes podían haber llegado Ustedes podían haber sido Los Rolling Stones Son hispanos El humor Que más hay Es verdad Es verdad Sin embargo También mucha gente Dijeron Pensaron Dijeron y pensaron Porque empezó Primero el chisme Y después se convirtió En una realidad Que era un chisme En realidad Que si Gilberto Que si Gilberto Y yo no nos llevamos Que si esto Incluso a mí a veces Me llaman Y me dicen Oye Y Gilberto Está bien Está bien De lo mejor Ya Me dicen Oye Quisiera traerlo A los dos A la entrevista ¿Tú crees que hay algún problema? ¿Por qué va a haber un problema? Exacto Yo no los traje juntos Los dos Porque aquí no hay espacio Yo sé Pero yo no sé Igual Cada vez que los dos Nos sentamos En algún programa Televisional Los ratings se disparan No yo lo sé Además mira A mí me consta Yo Lo que no sale En ese fragmento Porque era demasiado largo Pero yo le entro A Gilberto Hablándole De que Yo había visto Las fotos De la De la reapertura De la tienda de él Que fue reciente Y tú estuviste ahí Claro que sí Estuviste ahí Claro que sí No yo me imagino Que cuando Donde no hay rencor No hay agravio Y si ustedes No se guardan Ningún tipo de rencor No para nada No hay Porque yo estoy convencido Pese a todo Lo que puede haber pasado Fíjate que yo Estaba ajeno Totalmente Claro Yo me metí Muchos años Fuera de este pueblo Estaban en Puerto Rico Muchos años Y no supe Los detalles Ni nada Y nadie Me lo había dicho Pero me acabo De enterar De que ustedes Tuvieron esa situación De que a ti Te contrataron Una vez más Y a él no Y eso Eso a veces sucede Eso a veces sucede Pero Pero no hay Pero no hay agravio Ni de parte de él Ni de parte tuya Porque ni él Porque ni él te traicionó A ti Ni tú lo traicionaste A él En otros lugares Si han habido traiciones Han habido Muchas cosas feas Y por eso Y por eso a veces La gente Como que se va Por esa tendencia No, espérate Miguelito y Gilberto Los fonomemecos Se separaron Ah, no Ahí hay Como dicen Bucamainter Ahí hay maricona No, no existe No pasó nada Y ahora Mire Entrando ya En la parte de esta De opinión personal ¿Qué tú crees de Gilberto? Gilberto es un tipo Mira, Gilberto es súper chévere Es un tipo bohemio Un tipo medio trastornado Así como tú Es como yo Y tú no Tú no, no, no Tú no eres loco No, no, no No, no Él no es loco No, el loco soy yo No, porque Gilberto O sea Los gustos de Gilberto Son tan diferentes A los míos Pero O sea De la noche al día Pero a lo mejor Eso fue lo que los unió Porque Claro, claro Porque Sin los opuestos Se atraen Ajá Negativo y positivo Ahí Y en el llanto Esa cosa Claro que sí Pero entonces Gilberto es qué Tu opinión de Gilberto No, Gilberto es un tipo Muy profesional Ajá En lo que es el trabajo Ajá Es un tipo muy profesional Un tipo que No tiene pelo en la lengua Que si no le gusta una cosa Lo dice Y yo soy más burocrático Por ese lado Ay, padre Y no cree que es mejor así Por eso te Te asignaron Que negociaras tú Sí, sí No es mejor así Que eso No, no Pero así no es Esto es así O sea Es al directo No, el Julio Nuestro Artista Del lado allá De la cámara Le dijo Descruzo Y como que se encojonó Un poco Le dijo Vaya Ahí No te pasa Sí No, pero igual A veces uno no sabe No, pero es la manera En que tú sabes Yo me doy cuenta Gilberto es explosivo Gilberto es un poquito más Sí, o sea Pero es un pedazo de pan No, él no tiene Él no es tibio Ya Es de blanco O negro O frío O caliente Eso es lo que Nada Y gracias a eso La forma que leí La forma mía Estamos en balance Y lo quieres Sí, claro que sí Lo quieres Sí, sí Guardas un buen recuerdo Sí Hicimos una carrera juntos Pero no, fuera del fenómeno Fuera de la palabra De los fenómenos Fuera de todo eso Lo guardas bien, bien, bien Sí, yo aquí me sigue Verdad Y él lo sabe Él lo sabe Claro Qué bien Me alegra mucho eso A mí me satisface mucho Que amigos míos y colegas Como al principio del programa dije Tan exitoso Gente que tuvo tanto Tanto power en este pueblo Que dieron tan duro Y que todavía A pesar de todas las Cosas que suceden en la vida Se lleven bien Para mí Y que sean cubanos también Es un honor Pero bueno Ahora Saliéndonos un poquito Miguelito Y ya llegando ya ¿Cuánto nos falta? Bueno Saliéndonos un poquito ya Del fenómeno Fono Memeco Situándonos en Miguel González Situándonos en la actualidad Situándonos ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno En el plano artístico ¿Al plano artístico? Bueno En el plano artístico Estoy haciendo comerciales Ajá Yo te veo Yo te veo Estoy haciendo ahí Entros clinical research Yo te veo Ay no me hagas Cosas Llevo como un año ahí Un año y pico ya Con ellos Con el centro Y les va muy bien Y ha crecido todo Y estamos muy contentos De verdad Ok Estoy también haciendo anuncios Con Drialis Yo te voy a dar la tarjeta Para si esa gente Se quieren anunciar aquí Caballo Ah bueno Yo hablo con ellos No hay problema Dale Estoy con ella La reina de los seguros He hecho programas de radio Con ella también Entrevistas y cosas esas He estado en Univista TV también Ok Estuve haciendo sketch Recientemente Esto es con la gente Que estaba Carlucho antes Y todo eso Sí Donde estaba Sí La de ¿Cómo se llama? Iván Herrera Ahí Ahí está Pellín Sí Y ¿Qué más? Esa es la parte La parte de Artística Artística Y haces otras cosas Aparte Tienes algún negocio Sí Porque Pallo Pallo está millonario Qué rico Qué rico Por eso Millonario Hace bien Esto es un país Yo llegué de Puerto Rico Oye Yo llegué de Puerto Rico Hace 10 años Pallo es mi hermano Llegué de Puerto Rico Llegué de Puerto Rico Hace 10 años Y dije que me vio Ay ¿Cómo será? ¿Cómo será? Que todavía lo estoy esperando Porque digo Ya tú no tienes necesidad De eso Cuando la gente tiene billones Bueno el día que nos fuimos A la premier del documental Ahí fue la última vez Que lo vi Hace 8 años Que no lo ve Estuvo aquí Estuvo aquí Abrimos este espacio De la hora en la neografía Con Pallo José Padrino Qué 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 haces aparte Bueno aparte de eso Estoy con Ready Morgan Lender Es un banco En el que trabajamos Dándole préstamos De dinero ¿Sí? Harmony Ok Harmony Lender Ok Dándole préstamos a la gente Para que compren casa Para que compren negocios Para que compren O sea comercial y residencial Las dos cosas Oh sí Los precalificamos Para que compren las casas Mi mujer está en el giro De real estate Entonces estamos Ah te metiste en eso No eso da bien Sí Sí estamos Gracias a Dios Todo por esa parte Mire Qué crees de la actualidad Cómo tú me comparas Años 90 y 90 y pico Miami Y 2024 2020 Qué está Cómo tú puedes Sopesar Cómo tú puedes Calcular En una balanza Qué fue mejor No es en el plano tuyo Sino tú Desde fuera Tú desde fuera Como Miguel Miguel González La época La época De los 90 y pico Dos mil Cuentos Miami era otra cosa Miami era otra cosa Miami estaba lleno De night club De cabaret Sí señor Estaba de Suichateau Estaba de Concord Estaba de Victor's Café Había una Crossway Que ahora se llama Renaissance Ajá Renaissance Había una cantidad De lugares Que teníamos trabajo En todos los lados En todos los lados Y incluso Y aquello era Mucho dinerito De ahí empezó Quebró este Quebró Los empezaron a cerrar 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 Actualmente Donde están los night club Y los cabare Para allá Para la playa Entonces Cuatro restaurantes O cinco restaurantes Que han cogido Y le han montado A escenario Ahí para que la gente Ajá Pero no es aquella O sea Aquella época No te gustaría Hacer algo ahora A mí No Lo que sucede Es que En vivo Como aquella época Sí Sí En estos momentos No 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 por el sentido De que me estabas hablando De antes El ahora Ahora ha cambiado mucho Desde que vinieron Las redes sociales Ok Todo cambió Todo se ha Digamos Es una palabra Se ha prostituido Diría Ok O sea Hay mucha Hay mucho Vulgarismo Sí Hay muchas Malas palabras Además Los dueños De los lugares Te dicen Si no tienes seguidores No trabajas aquí Esa es la otra El fraude que hay Con los seguidores Es lo más grande Porque tú sabes Que todos los seguidores Se compran Los comentarios Se compran Entonces Una gente que tiene 500 mil Eso Y cuando pone algo Lo único que tiene Son cuatro comentarios Correcto Entonces toda esa gente De dónde son De dónde salieron Exacto O sea Hay mucha falsedad Y se venden Porque la gente lo compra Claro Yo he ido a negocios De eso Que me han dicho No ¿Qué vas a hacer? A mí las redes sociales Yo me anuncié Con un influencer Y eso Y no pasó nada Pero compadre ¿Qué influencer es ese? Yo he visto influencer también Estaba hablando Con un influencer Que No, mucho gusto No, yo soy Miguelito Oh, yo sí Claro Yo soy influencer ¿Influencer en qué? ¿Qué influyes? Yo soy famoso Yo tengo un millón De seguidores Y qué hace Vulgaridad Entonces yo No, va para la calle A ver a quién saludan ¿Está todo flaco? Entonces ¿Quién te conoce? Te das cuenta Que eres Es una mentira Que tú te la estás creyendo Porque pasa Pero por eso No trabajarías en vivo No trabajo en vivo Porque no quieren pagar No quieren pagar O sea, no quieren pagar Si te pagaron Si me pagan Sí O sea Se pagan lo que yo pido Lo que tú pidas Claro Lo que tú crees Lo que tú crees Que tú vales A esta altura Es lo que Sí O sea Porque entonces Todo ha cambiado tanto Que ahora el precio Te lo ponen ellos Exacto El que te está contratando Exacto No eres tú Entonces yo voy a ir A tu restaurante O a tu lugar Me voy a comer un Viste Y te voy a decir Te voy a pagar dos pesos Por esto Debería ser así O sea La película ha cambiado La película está al revés Y entonces El nivel de desespero De muchas personas De artistas Por eso No es fácil Conozco artistas Que están manejando Uber Ese es el escape De la mayoría Todo ha cambiado Entonces Imagínate tú No es Y que siguen llegando Y siguen llegando También Una de las cosas Que echó a perder El mercado Fue que Los muchachitos Que venían recientes Ok O sea Le ofrecían 200, 300 dólares Y para ellos Eso El cambio adecuado Imagínate tú Cuando antes Lo que pagaban Era de 1500 dólares Para arriba Sí señor ¿Me entiendes? Y con una cantidad De facilidades tremendas Quédate en mi hotel Un fin de semana Esto Y ahí es donde Hacen así Y abaratan el mercado Y otra también Lo he visto Lo he escuchado Lo he visto Que hay gente Dueños de negocios Al que viene de Cuba Una orquesta Digamos Una orquesta de Cuba Esa que esté súper pegada Le pagan lo que ellos le pidan Exacto Sin embargo Una orquesta De aquí Se muere Le dice Por tirarte bajito Tú le dices 5 mil dólares Y tú estás loco Y al otro Le estaba pagando 30 mil pesos Exacto O sea Entonces Como todo ha cambiado Tanto Y no se respeta Al artista Veo que no hay Respeto hacia el artista No hay respeto Hacia lo que hace Ya Entonces también También ha surgido Mucha gente improvisada También Ven acá Y en medio De toda esa decisión Tuya ¿No sientes nostalgia? Sí No hacer nada Sí Eso sí ¿Y cómo lo resuelven? Bueno Mira Fíjate que todos Los comerciales Que yo hago Y eso Son todo humorísticos Son tipo sketch Ajá Porque ahí es donde Yo mato la judida El bichito Lo matas así Y así Ahora mira Ahora estoy ahí En una vista de la TV Y estoy haciendo sketch Ok Y entonces Tú sabes Ahí la gente Que el tagente Digo Se mueren de la risa ¿Por qué? Claro Y es que Va en la sangre Seguro Y entonces Pero sí A mí me encanta Lo que es radio Televisión Todo Yo veo el micrófono Me transformo Veo una cámara Y me transformo Y la gente dice Oye Gilberto mismo lo decía Pues la gente le decía Oye trae el flaco Para acá Para la fiesta Para divertirnos Y dice Flaco lo más aburrido Que hay Ahora Ponte Ponte delante De una cámara Y un micrófono Que ahí se transforma Bueno Y ya para terminar Delante de una cámara Y un micrófono Algo que Se te quede en el tintero Un chiste Lo que te dé la gana Lo que te dé la gana Para cerrar esto aquí Vaya No venía con chiste No importa Pero si no Lo que te dé la gana Una frase Un adiós Un hasta luego No sé Imagínate Bueno Acordándome De mi papá Mi papá Cuando yo nací Ajá Esto es verdad Esto no es mentira Ok Esto el papi llegó allá Y mami Y no me ¿Dónde está el niño? Y dice Ahí Papi va pues Oye pues yo era feo Ajá Bueno soy tu amigo Ajá No y a mi me dieron Que yo era feo Que tú ahorita Y papi Y papi Le dice Mami Oye Mételo para dentro Y termina lo de hacer Que está cabrón Oye mi hermano Un gustazo No La verdad que sí El gusto es mío Y gracias Gracias que hayas contado Es una entrevista muy bonita No y además No era lo mismo Una entrevista Que yo pienso siempre Que se le debe al público Sí Mucha gente Tienen historias falsas Y cosas Y entonces Es bueno tocar eso Por eso el nombre De este programa Ajá La neuralgia Porque imagínate Esto es cualquier cosa Nos vemos la semana que viene Aquí En la hora de la neuralgia Oye Muchas gracias Bendiciones familia La hora de la neuralgia La hora de la neuralgia Tíralo pa' fuera